Las casas de moneda, conocidas también como secas, eran los espacios donde se fundían y aleaban metales preciosos para su posterior acuñación en monedas. Los españoles aprendieron las técnicas de acuñación de los musulmanes que estaban asentados en el territorio, estableciendo las primeras secas durante el siglo XI en Toledo y León. Con la conquista de América, la monarquía hispánica encontró la posibilidad de explotar los yacimientos de metales amonedables para mantener las relaciones comerciales que tenían con otros reinos y con Asia, y la oportunidad de financiar las constantes guerras. Por estas razones, y dada la necesidad de circulación de monedas en los territorios, la corona estableció varias secas en América. En la medida en que resultaba más económico acuñar las monedas en el territorio americano en vez de traerlas desde España, empezamos a ver en el siglo XVI la fundación de casas de monedas en Ciudad de México, en Lima, en Potosí, y finalmente ya en el siglo XVII tenemos la fundación de la Casa de la Moneda de Bogotá. Pero esencialmente corresponde a un elemento económico y es abaratar el costo de una producción de monedas. Y a partir de 1622 tenemos la acuñación de monedas en Bogotá y más o menos a partir de 1625, y más o menos a partir de 1627 en las instalaciones de lo que hoy es la Casa de la Moneda de Bogotá. Es interesante ver cómo en esta casa se hace la moneda que circuló en el país hasta 1986, pero su lugar como museo nos remonta a unos años atrás. El primer museo que se constituye como colección numismática del Banco de la República abre sus puertas en 1961 y la idea era justamente hacer un museo con aquellas piezas que se guardaban de las emisiones que se hacían acá, o de las emisiones que se hacían de billetes por la imprenta del Banco de la República. Para 1994 se hace una renovación en todo el estamento cultural y patrimonial del Banco de la República y se determina que se genere un nuevo museo con una nueva dinámica y una nueva política de colección para la colección numismática, que tuvo sus frutos en 1996 con el segundo museo que se llamó Museo Casa de Moneda, colección numismática del Banco de la República y fue hasta el 2019 el museo que todos conocimos con la colección de monedas y billetes del Banco de la República y el banco quería renovar para celebrar los 100 años de fundación de la institución con un nuevo museo que invita a que los visitantes recorran cómo las comunidades y las sociedades humanas a lo largo de la historia le han dado valor a distintas cosas. A pesar de que en el espacio físico del museo esa moneda ya no se fabriquen las monedas que usamos en el país sigue siendo un espacio en el que ininterrumpidamente se han acuñado elementos numismáticos desde hace cerca de 400 años. En la actualidad en la sala de técnica de monedas por ejemplo los visitantes pueden observar el proceso de acuñación de medallas que pueden llevarse después que terminan la visita. Esa es la historia que estamos contando en este museo pero que no es una historia de ahora es una historia de 400 años en las cuales la casa ha estado presente y esperemos siga estando presente dentro del patrimonio de los colombianos. Gracias. 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 Gracias.